¡Muy buenas a todos mis queridos Bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy! ¡Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fernitoy! ¡Muy buenas a todos mis queridísimos Bernardiásticos jugueteros y domingueros del ayer y de hoy! ¡Y bienvenidos una vez más a un directo de estos domingueros entre amigos que estáis aburridos en casa! Sin saber si poneros el Madrid, si tomaros un café con magdalenas o echar un ratito aquí hablando de muñecos entre amigos Que es realmente lo que nos gusta Hoy viene un buen amigo al canal, hoy viene un buen amigo al canal al que creo que conozco ya desde hace dos años Primero en persona, antes que en Youtube, luego por Youtube Y luego a través de esa maravillosa cosa que se llaman grupos de Whatsapp Grupo de Telegram en la que nos botamos nuestros chascarrillos Nos compartimos nuestras chuches de plástico Y también por la proximidad geográfica pues tenemos de vez en cuando la gran suerte de coincidir Un argento donde los haya Canal de Empujanza Todos arriba Cuidado con las carteras que se viene Giani, el cabrito, a ver ni... ¡Estoy! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola que tal queridos espectadores, sean bienvenidos una vez más a otro video de figuras de colección Giani el cabrito Giani el cabrito figuras de colección, recomendable para que os suscribáis Ponemos y no vendemos y compramos Esto es afición, al chaval hablando en plata le cuesta lo dinero venir aquí Un hemorragia de placer Yo ya estuve ayer con mi esposa, por cierto, no verá este video, no sabe que estoy aquí en estos momentos No sabe que estoy aquí en estos momentos A lo mejor he encontrado con alguien argentino, ahí medio loco Sí, 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 de hecho he tenido que mirar la cartera a ver si la tengo todo el día o no Un piquito divino Y bueno, pues lo vamos a ver ¡Ay, qué ruego! ¡Ay, qué ruego! Gracias Nos vemos ¡Qué riquito que estuvo! Con todos vosotros Pablo Giani El cabrito Figuras de colección Bienvenido A ver... Ni todos a tu casa del plástico, Pablo ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? ¡Qué buenos momentos! Ahí estaba viendo las imágenes esas ¡Qué hermoso! La verdad ¡Qué lindo! ¡Qué lindo todo eso! La verdad que... Tengo la gran suerte de haber estado contigo en tres ocasiones Así que mejor que poner mix de los grandes momentos de tu canal Que también los hay Pues mejor poner los momentos que hemos estado juntos, ¿no? Claro, claro Mirá, antes de comenzar te voy a mostrar algo Que bueno, mirá lo que tengo acá A ver qué traes por ahí ¡Mi cartera! Tu cartera Tu cartera Pero... Está vacía Como siempre Está vacía Sí, yo Te la araña ¿Viste? Lo único que hay es la tarjetita de mi canal Por si quieren suscribirse Acá está Bueno, ya la cuenta de acá abajo de Instagram no vale Y me voy a tener que hacer tarjetas nuevas Porque bueno, como ya expliqué en un video Me las caquearon Así que bueno, tuve que empezar de vuelta Pero bueno, después ya te la mandaré por correo Cuando nos veamos te la mando de vuelta Sí, sí, sí Mándamela Como siempre, vacía Jugando en la liga de los tiesos Como siempre Exacto Un placer que estés aquí Por supuesto Y vamos a ver Me vamos a echar aquí un vistazo al chat Que tenemos aquí Por ejemplo A nuestro amigo Antonio Canto Dice Estoy trabajando a esa hora Lo veré después Muy bien Te mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, tío Aquí Genaro Hola a todos Buenas tardes, tío Grande Big Gene Channel Big Gene Channel Miguel Ángel Qué tío más grande Qué pedazo de serie de Big Gene está haciendo Todos los domingos Todos los domingos Malería Big Gene Channel Muy bueno Ahora mismo Está haciendo ahora mismo una serie del oeste De Big Gene Qué gran juguete Jesús Robles Don Jesús Buenas tardes, tío Grande, Jesús Y en ahí Adrián A Orusco A las buenas Muy buenas Don Raúl Migal Hola, muy buenas tardes A todos, Raúl Fuerte abrazo también A Tierra Giendense Don Jesús Hernández A las buenas tardes ¿Quién más tenemos por aquí? Bernie Vamos 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 Gianni ha ido a por agua Dice Miguel Ángel Al río Al río No está la cosa para ir Por agua al río Porque aquí estamos de feria Y es al lado del río Te puedes encontrar Con una sorpresa desagradable Hola, chavales Buenas tardes Desde la bahía de Cádiz Grande Luigi Papito Luis José Álvarez Borja Buenas tardes, canalla Sabes que te quiero Yo también te ahí Lo vio, tío ¿Cómo estás, José Leté? Y aquí reportándose Luis Recoil Buenas tardes, familia Aquí Luis Recoil Reportándose Qué grande Evidente Pues bueno Aquí estábamos en familia Y Oye, cuéntame Eso del mate ¿Qué lleva, tío? El mate Lleva Es como un té, digamos Tiene Lo que es la yerba A ver si te muestro Con esta el azúcar Porque me gusta azucarado A mí No me gusta amarlo ¿Viste? Yo no estoy para amarguras En mi vida No, no, nada No, nada Mira Esto es la yerba Sí Bueno, lleva eso Lo revuelves un poquito Le pones azúcar Calentas agua Tienes que intentar Que no se te hierva Porque si se te hierva Te quedan unos palos flotando Y tenés que tirarlo Y bueno Y te quedaría esto ¿Me explico? Es como Es como un té Es como una infusión Digamos Siempre me ha llamado la atención La curiosidad Digo ¿Qué llevará esto? Y sale riquísimo Te quedas un poquito congelado Por momentos Pero Bueno, claro El agua Con el termo Saludos calenturientos De Gin Tonic En el cine Vamos A ver chicos Decidnosle chat Si veis bien a Pablo Porque yo lo veo congelado O sea, queda congelado Con el mate Ahora Se está reconectando Ahora que nos cuenteis Mientras se conecta Pablo Sus impresiones Sobre los Ángeles Lakers Denver Nagues Nagues de pollo Los Lakers este año Parece que no se van Se ha ido, sí Se ha ido por la bahía Él quiere ser marinero Bueno, ahora Ahora volverá Tranquilidad Tranquilidad Bueno chavales Contadme Mientras viene El bueno de Pablo ¿Qué tal el fin de? Se ve más congelado Que el guardín Aquí está Aquí está de vuelta Tranquilidad Que no cunda el púnico ¿Te paró? Sí, sí, sí Se paró, se paró A por más agua Sí El jaque El jaque mate Jaque mate Ahora, ahora, ahora Chacho Que lo perdemos Lo perdiste Lo perdimos Así que Bueno Más o menos Lo que yo te explicaba Llevado a eso Sale riquísimo Fantástico Pues Oye Cuéntanos Lo primero tío ¿Qué hace un muchacho Como tú En un lugar como este? Pues Esa es la pregunta del millón Me dicen ¿Qué estás haciendo vos Por estas tierras? Y bueno Viste Circunstancia de la vida Sí Se dio que Bueno Primero llegó mi padre Acá A tierras españolas Madrid Le surgió un trabajo Acá En Jaén Y bueno Sí Se quedó acá Yo todavía estaba en Argentina La cosa No estaba muy Religiosa Que digamos Digamos Como que me hinché un poquito La pelota Y le pregunté Digo Che ¿Cómo? ¿Qué onda? Ya que está Está bien El asunto Justo era la época Esa de España 2006 2007 creo que fue Estaba hermoso Antes de la crisis Y le digo ¿Cómo está la cosa? Acá está divino Me dicen Hay trabajo Hay de todo Y bueno Ya está Digo Hablá con tu jefe Lo que sea Y que me hagan los papeles Y me voy para allá Y ya está Y salió Y Salió todo bien Y bueno Desde hace 15 años Que estoy viviendo acá en España En el 2008 Como se dice aquí Que te liaste la manta a la cabeza Vaya Exactamente Sí señor Y Acá Muy alegre Muy contento La verdad que Súper feliz De estar acá De vivir en España Es mi segunda casa Porque la verdad La gente muy agradable Jamás me sentí discriminado Porque viste Que por ahí Está Viste Como dice Viene Viene este de afuera Esto lo tomamos la verdad Todo Todo re bien La gente Me trata Excelente No Tener en cuenta Una cosa Que para nosotros Los latinoamericanos Soy hermanos Prácticamente Toma Venga Tíralo Entonces Entonces pues Vamos Hay Aunque la cultura Es distinta Hay muchos nexos De unión Sí Argentina México Sobre todo Colombia Son países Con los que tenemos Grandes lazos De hermandad Venezuela Entonces A pesar de ser Como decía Culturas distintas Pues tenemos Muchos lazos Muchos nexos En común Entre ellos Entre ellos La sangre Obviamente Exacto Así que Pues me alegro mucho Que estés aquí bien Coño Y te trajiste ¿Te trajiste Tus juguetitos De allí De Argentina ¿O qué? No No me traje Mis juguetitos Porque yo Mis juguetitos Los perdí Toda mi infancia No me digas Cuenta Cuenta Yo era un tipo Que a mí me gustaba Jugar con los juguetes ¿Me entendés? Y llegar al límite De Ya destrozarlos ¿Me entendés? Reventarlos Reventarlos Totalmente Y bueno No me quedó Absolutamente nada Bueno Cuando yo llego Acá a España Te digo la verdad A mí el tema Del coleccionismo Yo hace Cinco o seis años Que empecé con esto Porque yo Ya me había olvidado Viste como La ley de la vida Vos Jugaste con los juguetes Después Bueno Llega la adolescencia Estaba buscando Otras cosas Después bueno Me llegó que me tuve Que casar Vinieron los hijos Todo Y bueno Un día No sé Tuve Llega a los 30 años Y no sé Que me hizo la cabeza Me hizo Y dije Che He-Man Se me vino a la cabeza He-Man He-Man Y empecé a buscar Por internet ¿Viste? Existirá He-Man Todavía Y bueno Cuando empecé A buscar Por internet Me salta Y están Los muñequitos Y digo Mirá Qué lindo Qué bueno Que está Todavía está He-Man Y todo eso Y empecé a ver Página de internet Por lo que Si estaba He-Man Dije Bueno Me voy a comprar Un He-Man Dije Viste Y lo compré Y cuando Cuando me llegó Lo miraba Vos sabés Que lo miraba Y digo Pues yo lo recordaba De otra manera Lo veía más chiquito Al muñeco ¿Viste? Claro Te digo Hace 30 años Que no veía un He-Man ¿Viste? Y lo miraba Y digo Pero esto Yo lo hacía más grande Claro Uno cuando es más chico A lo mejor Ve la figura más grande ¿Viste? Pero que lo veía De otra manera Y bueno Está Y lo puse Y lo dejé ahí Y bueno Y después bueno Seguí con Esqueleto Y después vino Otro Vino Rambo Se me vino Rambo A la cabeza A mí Rambo Es De De lo mejor Para mí Primero viene He-Man Y después viene Rambo ¿Viste? Y empecé Y de a poquito Fui comprando Y hasta que bueno Ya saben lo que tengo acá Una panafernalia terrible Ahora que saca El tema de Rambo Que es una colección así Que recuerdo muy de pasada La verdad que no tuve ninguno Tengo un accesorio de Rambo De esto que te viene el lote Y no sabes de lo que es Y empezaba a preguntar Es un arco Ajá Es un arco si no recuerdo mal Te lo voy a buscar Dale Te lo voy a buscar Y te lo mando ¿Vale? Porque yo la verdad que no Yo estoy convencido De que era un arco Sí Es eso Rambo me parece Que acá en España No le dieron mucha pelota No le dieron El peso Que a lo mejor Le dieron allá en Argentina Porque allá en Argentina Somos todos fanáticos de Rambo Ya calculo que En Argentina es He-Man Y después viene Rambo Sí Bueno yo ya te digo Lo recuerdo Lo recuerdo muy de pasada Cuando he visto tus vídeos He visto tus colecciones de Rambo Y tal Sí Oye tal Rambo De haberlo visto y tal Pero no De pasada De pasada No fue Es que aquí Pasamos de Airgun Boy Y Playmobil Pasamos a Star Wars Super Power Secret War Pegaron esas colecciones Aquí muchísimo Luego pegó El pelotazo padre Master del Universo Luego G.I. Joe Luego Tortugas Ninja Y Caballeros del Zodiac Claro Esas pegaron Fortísimo en España Los 80 y Primero de los 90 Aquí hay una pregunta Muy buena De Luigi Papito Luis ¿Cuánto vale un viaje De y de vuelta a Argentina Si vas de vacaciones? Está caro Está caro Tienes que calcular Sobre unos 1000 euros Para arriba Y Por persona Por persona Y a mí se me complica Bastante Porque somos 4 acá en casa Claro Tengo que contar A partir de Juntar por lo menos 4000 euros Para Irme ¿Me entendés? Ir con mi familia Y después bueno Ya llevarte El dinero Que Que tenés que estar allá ¿Viste? Claro Obviamente Es complicado Por eso hace bastante Que no voy Yo es la última vez Que fui El 2009 Después no fui nunca más Porque ya bueno Me casé Tuve mis hijos Y se complicó Bueno ya está Y no pude No pude Si por ahí no da ¿Viste? Para gastarte 4000 euros ¿Viste? Un pasaje Pero bueno No sé Tendré que ir En un momento Otro tenés que ir No sé Claro ¿Te quedás mucha familia allí? Está mi hermano Mis dos hermanos Están allá Después está mi tío Pero bueno Ya son secundarios Mis hermanos Estuvieron acá en España Estuvieron Cuatro años Estuvieron acá No se adaptaron Como me adapté yo Y se fueron Se fueron Y bueno Les va bien Dentro de todo Lo que ganan Son solteros No tienen compromiso Volvemos a lo mismo Otra vez Ya está Es así Pero bueno Raulito Jankelera Buenas tardes Parlando De yoga Este es Raulito Fuerte abrazo Tío Espero que estés mejorcito Te mando un beso muy grande Tío Que se te quiere mucho Gran Gran tío Raul Jankelera Dice Adrián Y nuestras madres Que las queremos mucho Pero anda que nos jubilaron Juguetes Eso que preguntaba Mamá ¿Dónde está la pistolita Del Sherry de Playmobil? No lo sé Ya sabía Que estaba en la basura Ya sabía Que estaba en la basura Dice Dice Irra Me tuve que casar Ya Volvemos a lo mismo Volvemos Nos aburrimos Será eso Claro Ahí lo que comentaba El chico este Dice que Te tiraban Los juguetes ¿Viste? Hola Berni Cabajito de salud De Buenos Aires Rafa Grande Fuerte abrazo Tío Un fuerte abrazo Es lo que hablábamos El otro día ¿Viste? Con respecto A la diferencia Que tenemos Con Argentina En el coleccionismo ¿Viste? Sí Sí Vi tu video Entero La verdad Que había reflexiones Muy interesantes La verdad Después el chico ese Que contaba Que dicen que acá En España Tenían las casas Que eran chicas Y por ahí No cabían las cosas Y tu mamá Tenía que sacarte Los juguetes A la calle Yo no sé Si vendrá Por ahí El asunto ¿Viste? Y entonces No sé Si por eso Se pierde un poco Lo que es la esencia Del coleccionismo Acá Me refiero Me refiero yo A ferias Del coleccionismo ¿Me entendés? Porque a lo mejor El español Qué sé yo Sí A lo mejor Colecciona todo Pero no sé Si se manejará De manera virtual ¿Me entendés? O si Qué sé yo Por Walapoba A lo mejor Me sale más barato Esta figura Que irme hasta La feria O lo que fuese ¿Me entendés? Qué sé yo No sé si se manejarán así Yo Yo te digo La verdad Estuve por esta feria Y no te estoy hablando Andalucía solo Después me fui a Fiburama Que está espectacular La verdad Está muy bueno Fiburama Me encantó Voy a volver a ir De vuelta Era el 18 de noviembre Ya saqué pasaje Todo para irme de vuelta Porque me encantó La feria esa Pero No había gente No había mucha gente Vos sabés Estaba ahí Normalita la cosa Tú fuiste a media tarde A la hora del café O cosas así ¿Verdad? Claro Sobre la hora de la siesta Pero igualmente Me había dicho Yo estaba hablando Con Román Me dice No No hubo tanta gente Como la La feria pasada Estuvieron ahí Todo el día Pero no No se llenó tanto Yo estuve en noviembre Y la primera parte De la jornada Fue brutal O sea Hubo como Una hora o así Que Que dio un poquito De yuyu Incluso De lo colapsado Que se colapsó Se colapsó De gente Figurama Y luego Claro La hora de la siesta Un poquito Más relajado Hasta Por la hora De terminar Que estuvo Estuvo espectacular En noviembre Estuvo espectacular Y nada Pues lo que decía En tu vídeo Pues no sé Aquí en Andalucía Hay menos tradición Y tal En cuanto a organización Yo no puedo opinar Desde luego Porque no Ni he organizado Ni he participado Ni nada de nada Por lo tanto No puedo opinar Pero si también Te puedo decir Que Respecto a lo que decía En tu vídeo Que aquí en España Hay muchos coleccionistas Ocultos Pero mucho Más del que no pensamos Que tienen Que no se animan A salir Del romper Del armario Del armario Yo si estoy invitado A ver una colección privada Solo ver De Master de Universo De una persona Que lleva más de 20 años Coleccionando O sea Que te puedes calcular La cantidad de Blitzstar Que tiene Y contarme Yo he encontrado Verniz Blitzstar De Master A 300 pesetas 1,80 euros Por eso te digo Yo lo que Me gustaría Que la gente Se abra más A este mundo ¿Me entendés? Que salgan Del closet ¿Me entendés? Y que Formen una comunidad buena Que se dé a ver Todo esto ¿Me explico? Sí, sí Aquí todavía Salvo Lo que se está viendo El movimiento De Madrid Capital Y Barcelona Capital Que están empezando A unirse Canales Comunidades De coleccionistas Y demás Para hacer viajes Y demás España pues tiene Un retraso importante Si lo comparas Con países Como México Argentina O Estados Unidos Es algo evidente Nos pregunta Juanmi Dice Buenas tardes ¿Qué se cuece En el coleccionismo En cuanto a vehículos De verdad O a escala? Bueno Por la parte Que le toca A Gianni Justo detrás De tu brazo derecho Hay un vehículo Muy icónico Que se va a reeditar A ver si tiene la posibilidad De comprar Me pasa ese reddito Ya Ya salió Me parece Sí, sí, sí Está ya preordenadito Ese está preordenadito Ya con caja Si no puede Con el vintage Va a tener que Claro Pues si es igual Si es el mismo Sí, sí Igual Igual La única diferencia Es que en España La furgo De las tortugas ninja Bueno La furgo Y toda la colección En cuanto a Juanmi Lo que van a reeditar Es la furgoneta De las tortugas ninja Muy mítica Pues aquí en España Tuvimos la colección Con los empaques En francés Las cajas Y los blisters En francés Y ese pues va a ir En inglés Obviamente Y a Juanmi Como yo sé que le gustan Mucho los clips Pues bueno Se va No es una reedición Pero si Playmobil Ha sacado La novedad De que va a sacar Un helicóptero militar Va a sacar otro furgón O un tanque O cosas así No le presta mucha atención Me ha llamado más la atención El helicóptero militar Porque está inspirado En el Chinook Que es Un calco Del Thomas Hawk De G.I. Joe Así que pues claro A la gente Le ha molado bastante eso Entre otras cositas ¿Eh? Así que Pues bueno Tenemos aquí Jesús Robles Dice que sí Que la serie de Rambo Se emitió Yo tengo recuerdos De esa serie De haberla visto En alguna ocasión Mis juguetes de la infancia Los devoro todos Mi perro Kaiser En la gloria este Pobrecito mío Se los comió Se los comió Saludos de México A Bernardo Y a Gianni Grande tío Fuerte abrazote Maestro Gracias por el aporte Amigo Jesús Pero yo la verdad Es que no lo recuerdo En cambio en Venezuela Sí que lo recuerdo Yo sí la recuerdo Luis La serie de Rambo Pero muy Pinsalada suelta Pongo una serie increíble Pregunto si alguien sabe Del coche fantástico A escala 1.18 Yo la verdad Es que no Bueno En escala 1.18 Tengo esto Espera Venga Tengo Bueno Tengo Tengo Tres Tres Este El de Loria De Como se llama Este de Diamond Select Este está espectacular Bueno Se le abre La portita Sí No sé si vos lo habrás visto Seguro Cuando lo llevé a la feria Este Este es el de la 1 Sí Estás tu Venga Deleitano Con tus coches ¿No ves? Entonces ¿Qué pasa acá? Bueno Ahora no tienen las pilas Vos le apretás esto Acá Y Te hace todos los sonidos De la película Se Se Enciende el tablero De acá De De Cos Bueno De eso El condensador de flujo Como se dice acá en España Sí Pero es el condensador de flujo De flujito Y Y Bueno Este es el de la 1 La verdad Este en escala 1.18 Después tengo el de la 2 Que anda por ahí Que bueno No sé dónde lo tengo Bueno Que es el que viene Con el Con el hielo Está congelado Yo tuve Yo tuve uno de esos Y es espectacular Ese de Lorean Lo tuve yo El de la 3 Mirá lo que es esto Qué bonito Hermoso Uy Me está llamando Me llama en vivo Y en directo Creo que se ha equivocado Mi querido José Destro Le mando un fuerte abrazo Qué bonito tío Con el efecto polvo Y todo Sí, sí Bueno Con este Estuve en drama Con el de Lorean Con el efecto polvo Cuenta Cuenta Me aguanta Para aguantarme Dos segundos Vos sabés que no iba a ser Directo con el teléfono Voy a buscar el cargador Porque me estoy quedando Sin batería Que sí, que sí Tranquilo 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 Está en tu casa Aguantos Sí, sí Claro que sí Que se va por agua El río Chavales Bueno, pues Nuestro amigo Gianni Que va a coger Una cosita Y bueno Yo tuve uno de esos De Lorean Fantásticos Una pasada Una preciosidad El de la primera película Y con luces Con sonido Con todo Y lamentablemente Pues lo tuve a vender Por circunstancias Ojalá pueda recuperarlo Pero bueno Ya está Estas son las cosas Y vos sabés que no los conseguí Y caro A los coches Eso Al delante Por 30 euros Lo conseguí Venga ya Sí, en serio En Wallapop Sí, sí Todavía se encuentran cosas A buen precio Y en buenas condiciones Pasa que claro Hay que buscar Hay que tener paciencia Y que no te pueda dar ansia Por ejemplo Aquí Adrián No, en Wallapop Te ponen buenas ofertas Te digo Y en Vinter En Vinter Están bien Ahora se nos ha quedado aquí La palma de la mano Amigo Gianni Dice A mí me entran muchas ganas De comenzar con Parque Jurásico Con Jurassic Park Que de canillo tuve bastante Y me encantan Pues tío Está en el momento Adri Porque Matel está sacando Unas cosas de dinosaurios Que flipas Yo creo que es buen momento ¿Sabes? Ahora Ahora sí tenemos a Pablo De vuelta Vale Bueno ¿Qué te pasa con el efecto polvo? ¿Qué pasa amigo? ¿Cómo anda? La viñeta indiscreta Un crack Un crack Amigo Juan Beltrán Hola Hola Ali Están de romería Sí Ahora Hay muchas partes De romería Ahora en muchos sitios Estamos de fiesta Aquí en Andalucía Ya me extrañaba a mí Ali no dijera Que llegaba tarde Pero bueno Cuéntanos Como te decía El efecto polvo Como te decía Con el efecto polvo Vos sabés que yo Le había sacado una foto A los tres DeLorean Y Sí Y lo subo Lo subo a una página De Facebook De De Volver al Futuro ¿Viste? Sí Entonces qué pasa Empezaron los comentarios Divinos Qué bueno Qué buenos DeLorean Corazones por todos lados Pero bueno Todo hermoso Pero siempre hay Hay un Roto para un descosido ¿Viste? Siempre está la oveja negra El envidioso Digamos Le dice Tú te consideras Fanático De Volver al Futuro Dice Y tienes ese DeLorean Con polvillo Pero mal Y empezó a decir Mal las cosas ¿Viste? Fera Polop Ahora me acuerdo ¿Por qué hice un video yo de eso? Fera Polop Se llamaba el flaco Y le digo Loco Vos estás viendo Que el DeLorean Ese Es de polvillo Digo Tiene el efecto ese No Y me empezó A soltar el rollo Que tú lo tienes así Pero mal ¿Viste? Por poco así Me faltó Que me insulten Y mira loco Dejate de joder Que esto Yo Me encanta Volver al Futuro Soy fanático Y el DeLorean En este Así No Quiere que te diga Y bueno Y caliente con eso Y tuve que hacer Un video De De los DeLorean ¿Viste? Explicando Sí Sí Me acuerdo De ese video Por momentos Se te queda Pillar Pero bueno DeLorean Lo tenía así Y bueno Y encima Cuando hago el video ese Claro Futuro de Face Que te buscan La vuelta Sí Pregunta a Juanmi A ver si le podéis Echar una mano Juanmi ¿Desde dónde se puede Adquirir un coche Fantástico de metal A escala 1 a 18? A ver si sabéis Decirle una marca Que yo de coches Controlo menos Es el intro El profesional Oye cuéntame Bueno me estabas contando Si te activó El chip de Heeman Empezaste a coleccionar Heeman Esqueleto Tal Y bueno Llega un momento Que dice Bueno Se te cruza Bueno Hasta coleccionar más Y se te cruzan los cables Dices Pues yo también Voy a hacer un canal De YouTube Claro ¿Cómo fue eso? Yo también Era como Como decís vos Estaba dentro Del armario yo Porque no No me animaba Es decir Un tipo Con treinta y pico de años Hablar de muñequitos Y todo eso Viste Medio que Me daba ahí Un poquito De cosita Viste Entonces ¿Qué pasa? Yo empiezo A tener la colección La empiezo a armar A poquito Y bueno Yo agarré En Tenía que hacer una foto De la colección mía La pongo en Facebook La puse En mi perfil De Facebook Y bueno Resulta No sé Cómo fue Qué pasó Bueno Este chico Que se llama Juan de Lepe No sé Si vos lo sentiste Nombrar No Uno calvo ¿No? Bueno Tiene un canal De YouTube Sí Me dice Me dice Esa es tu colección Sí Le digo Está muy buena Mirá Yo tengo un canal De YouTube ¿Te interesaría Presentar la La colección tuya A mi canal? Le digo Sí No tengo problema Le digo Bueno Quedamos en eso Agarré Grabé lo que tenía La colección mía En ese instante Y Y le mando el video ¿Viste? Bueno Se lo mando Él lo presenta En el canal Y Y le fue re bien Con el video ¿Vos sabés? Me dice Tío Vos sabés que La gente está flipando Con tu colección Las visualizaciones Están escapando Dice Era un montón De visualizaciones Porque en ese instante Él tenía un canal De 300 suscriptores Pero no sé Se le habían ido Como a 900 Mil Para un canal De eso Es mucho Era mucho Es mucho Es mucho Y Y dice Se están escapando De las visualizaciones Con el video Y dice La gente está flipando Y yo le digo Uh buenísimo Digo Que bien Que bien Entonces después Me quedé pensando Yo ¿Viste? Este le fue bien Digo ¿Por qué no? Dije ¿Viste? ¿Por qué no? Agarré Y me empecé A hacer un videíto Primero mostrando Un poco la colección Que yo tenía Sin interés Empiezo A grabar Un video Que bueno Que el primer Uno de los videos Que hice Lo hice mal Porque no tenía Ni idea De lo que era Youtube Yo en ese instante Y lo hago Lo hago en vertical Al video ¿Viste? Pero que esas cosas Nos han pasado a todos Y salgo hablando Del De los tratos De Con este Arranqué Con este Si Te dejo a ti Un inciso Porque Juanmi Si es el Juanmi Que yo me sospecho Es invidente Entonces Le voy a leer El comentario De Luis Recoil Que le está respondiendo Jada Toys Con J J A D De Dinamarca A Toys En centros comerciales Jugetería y tienda especializada Juanmi Ahí podrás encontrar El coche fantástico 1 18 18 Vamos a dejar A nuestro querido Pablo Pablito Pablete ¿Tú sabías quién era José María García? ¿Sabes quién es José María García? No No sabes quién es Ni idea Pues José María García Era un crack De la comunicación deportiva Aquí en España Sí Durante los años 80 Y buena parte de los 90 Y se la tenía jurada Al presidente De la Federación Española Española de Fútbol Que era Pablo Porta Y le decía Pablo Pablito Pablete Te dejo a ti solito Pablo Para que nos enseñes Venga Vamos a pegar un turrón ahí A lo que te dé la gana ¿Vale? Ahí está Te dejo a ti solito Bueno Mira Arranqué el video yo En vertical No como estamos ahora En horizontal Con esta figura Me había llegado Y hago un unboxing De esto Y bueno Y lo empiezo a presentar Lo muestro Todo Y el video ese Estaba Sin micrófono Se veía como el mismo culo Estaba en vertical Y empiezan a agarrar Una visualización divina El video ese ¿Viste? A pesar de que estaba Todo mal hecho Es más No sé si había música De fondo Se escuchaba Elton John Y también Me había saltado La reclamación De derecho Bueno Era un desastre Bueno Y yo presento la figura La muestro así nomás Digo Mira Esto tiene una articulación Así hacia esa Viene con la espadita Viene con esto Y ya está Un video No sé Tres Cuatro minutos No me acuerdo Cuanto Y bueno El video ese Empezó a agarrar Unas visualizaciones buenas Dije Bueno Bien Dije Esto no está mal Y bueno Con eso Después me fui A otro videito Y empezó Más o menos A enganchar la onda Hasta que bueno Empezamos A sacar una figura La otra Juego otro video Con Con Estratos No con Estratos ¿Cómo se llama este? El petizo este No me acuerdo El que pega Lo resorte Ram 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 Saco el video ese Y bueno Yo tenía en ese entonces Yo no sé si tendría Veinte o treinta Suscriptores Y tenía visualizaciones De De ciento cincuenta Doscientos cincuenta Visualizaciones Por esos videos Y bueno Por eso No está mal Viste Youtube A pesar del desastre Que yo estaba mostrando Me estaba recomendando Viste Y bueno Y así empecé Con un video El otro Hasta que bueno Llegué a Córdoba Cuando te vi a vos Que Dije bueno Vamos a hacer un video Acá también De De coleccionismo Y así empecé Viste De a poquito Hasta llegar Al día de hoy Que estamos hablando Acá En el directo Claro Si es que La verdad La verdad Es esa Que Que esto es Poco a poco Así que bueno Que se yo No sé si querés Que te muestre Algo De lo que tengo acá ¿Me escuchás? Hola Espera Ahora Ahora sí Que me equivoquío Que me estaba diciendo Juanmi En un comentario Que van a sacar El camión del coche Fantástico Conplay móvil Lo estaba buscando Y no De momento No encuentro fotos Pero me he dicho Que nos va a mandar Bueno Te voy a dejar A ti solito Vamos a hacer Un tour O lo que te dé La gana A ti Que estás en tu casa Te has quedado solo Dice Bendita Me he ido Por agua Que le doy Sin cara De mí Que le doy A la tecla Lo como era El Shoto Ese tontito El de tu clase El de tu clase Esos tontitos Le decíamos Encima Le tenía la voz Así Estarocionada Ese tontito Te decía Bueno Te dejo a ti solito Y Enseñanos Vamos a ver Mandanga Que lo que le gusta Aquí a la peña Yo no sé Como esto Para dar vuelta A la cámara No sé si Como será O no sé Pongo así Bueno Tenemos por acá Un poquito de todo Ahí Nos encontramos Con el Power Ranger Gol Jason De la serie Power Ranger SEO Lo tenemos A Sensei Tenemos Esta Sí Está divino Mirá que lindo Que está Sí Yo lo tengo También ¿Lo tenés? Sí Me lo regaló Mi mujer En el 2007 Que estuve muy malito Por un accidente De tráfico Y me regaló A Woody Vaquero Con El señor Patata Con Buzz Lightyear Y además Me regaló Un despertador Tremendo De grande Buzz Lightyear Que lo tengo En mi mesilla De noche Conmigo Bueno El Buzz Lightyear Se lo conseguí yo En un note De 3 euros Que me vino Un montón De cosas Y bueno Lo conseguí La verdad Hicimos un video Con mi hijo Y todo eso Qué guay Esos lotes ¿Eh? Esos lotes Molan Esos lotes Más baratos Que he robado Verá Guapísimos Esa figura Es guapísima Yo cuando lo vi Lo tenía Lo tenía Cose ¿Cómo se llama? Juan De Rollo Nostalgia Sí Sí Lo dijiste el otro día En el video Sí Lo vi Lo había subido A su página De Instagram Y le dije Ese fantasma Guardámelo Guardámelo Que para mí Leo Sí 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 Me dice Dice que me preguntaron Un montón Por esta figura Es muy bonita Es muy icónico Ese personaje Además rompemos El blister Que está aquí Mandándonos saluditos Mirad Qué casualidad Son fanáticos De todas las cosas Son fanáticos Del PVC Tío Sí Es lo que se usa Este de Comic Spence Como decía El amigo Juan Sí 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 De Comic Spence Spence Exactamente Spence Un grande Bonito Está divino La verdad Que está muy bien Conservado Te digo Sí Está lindo Muy bonito Muy bonito Yo te soy sincero Bueno lo digo En el video Del coleccionismo Esto del PVC De eso yo no tenía Ni idea La verdad Porque como te digo Viste que allá En Argentina Es otra cosa Le pegaba Como a Rambo Heeman Thunder Y allá No se ve mucho Pero bueno Ahora estoy empezando A ver todas esas cosas Acá Y me está gustando Vos sabés Está bueno Sí El PVC Tiene mucho Arraigo Aquí en España De siempre Ha gustado mucho 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 Sí Es el juguete barato Eso que te compraban En un momento dado Y Y mola mucho Y sigue existiendo Todavía O sea Se ha disparado el precio Pero bueno Como dice Carlitos De rompemos el blister Es muy fácil meterlo en casa Sin que te lo vea la mujer Exacto Eso lo cola fácilmente Canalla El Batman este Se los recomiendo A gente Que lo tengan Un espectáculo Este es el de Mego El de Mego Ese te lo regaló Alicia Que sí Sí Me lo regaló mi gran amiga Alicia La verdad Que cuando Cuando lo vi Me encantó Me encantó La verdad que Fabuloso Es muy bonito Es muy bonito Y no es caro No es caro Está en Amazon Por un precio bastante accesible Sí Estaba 12 euritos 14 Sí Por ahí estaba Sí Han sacado cositas Mego Muy curiosas Bueno Mirá Este El Darth Vader Que tenemos acá Estaba en la Feria del Coleccionismo De Córdoba Me lo dejó Paco Por 20 euros No sé si Si estará mal de precio O bien Pero bueno Qué sé yo Lo vi Me gustó Por 20 euritos Y dije andando Sí Bueno Acá tenemos Al divino este Mirá lo que es esta figura Mirá lo que es esta figura Este Este es terrible Es terrible este 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 lo compré En Galaxiosaurio Lo vi Estaba Estaba en la vitrina Estaba en la vitrina Y dije Qué bueno que está Pero claro Después cuando yo lo saco No sabía que cumplía esta función Tiene Tiene como una palanquita ahí Que el tipo Mirá lo que está Se estaca Taca Qué rico Taca 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 Angelito sin límite Este Viste Sí Terrible El masturbador De Nutretanto Claro Claro Me encanta esta figura Este es el último Gran héroe Dicen Rompemos el blister Dice Huele a pvc Y salimos Ya Bueno Acá tenemos Acá Al amigo Tarzan Boy Como le digo yo Está ahí Parece reparando El transformer Un poco Está ahí de mecánico Tengo la ronda esta Que es La National Panasonic RC 6010 Que es de la película De Volver al futuro Esa me la trajeron De Argentina Y como yo Soy muy fanático De Volver al futuro Me encanta Todo esto Y bueno Y va Y toda la radio Está Agarra La televisora Está perfecta Dice Heeman Dice Berni Pregúntale Por la Game Boy ¿Qué te pasó Con la Game Boy? Game Boy El cabrito Espérate El cabrito No pudo pillar La Game Boy En Madrid Dice No pudo pillar La Game Boy Pero se dio cuenta En Madrid ¿Qué te pasó Con la Game Boy? No 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 Que justo Había un puesto En ¿Cómo se llama? En el rastro de Madrid De todo videojuego Había Sí Entonces ¿Qué pasa? Yo Lo que me pasa A veces a mí Es que cuando yo grabo Después me doy cuenta En el video Y digo Mirá que lindo Lo que había ahí ¿Viste? Y por bueno Cuando va grabando Con ahí no se fijan Todo Pero claro Uno se da cuenta Cuando están las cosas ahí ¿Me explico? Entonces voy a decir Uy la pucha Dice ¿Cómo dejé escapar eso De ahí? ¿Me entendés? Porque bueno Y con la cámara Graba, graba Para mostrarle A nuestros queridos espectadores Pero después bueno Cuando se quiera acordar Dice ¿Por qué no me llevé esto? ¿Me entendés? Sí Esas cosas pues nos pasan A todos ¿No? Y bueno Pasó eso Hay veces que Que se te pasa algo Y hay veces que te encuentras Pues Cosas muy chulas Luego lo contamos De lo que vivimos En Córdoba El otro día A ver ¿Qué tienes por ahí? Que ahí veo mucha plástica Qué bueno Bueno Acá tenemos Como dije Tenemos la buena colección De Rambo Mi segunda colección preferida Esto marcó mi infancia Sí Junto con He-Man Bueno Ahí tenemos a Thundercats A Liono Que llegó tarde A la colección Después haré un video Sobre el Por qué llega tarde A mi colección Hubo muchos desamores Con Liono La verdad Pero bueno Ya lo contaré La anécdota En un futuro video Y bueno Vale Acá tenemos Tenemos Bueno Las tortugas ninja Estas son las Botleck Sí Esta se la compré A Toico Lector En ¿Cómo se llama? En Figurama La verdad Las cuatro Las cuatro por 40 euros 10 euros cada una Me salió Las Botleck Muy bien Las Botleck Bueno Ahí lo tenemos Al Splinter También es Es de Taiwán No es el de Playmed Que bueno También me llegó De Argentina Que Es reeditado O no No es el El vintage Ah muy bien De los años 80 Pasa que es el De Taiwán No es Playmed Ese Vale Bueno Acá tenemos Los naipe De las tortugas ninja Que también las compré Cuando nos vimos Ese día En Córdoba Esa feria Fue bastante tortuguera Porque me traje Bastante cosas De las tortugas ninja Me traje Bueno Ahí tenemos Por allá atrás Un VHS De las tortugas ninja Que por cierto Me tengo que apañar Un VHS Para Para ver El capítulo ese De las tortugas ninja Bueno Me dijo Juan Que tenía Como 4 o 5 capítulos Trae Bueno Ahí tenemos Los centuriones Bueno Que también Son unas figuras Increíbles Que también Se veía mucho Allá en Argentina La serie Si No la No hace mucho Yo que las conozco Que las conozco Que las conozco la verdad Pero Cuando las conocí Dije Esta tienen que estar para mí De las armaduras Es muy caro Todo eso Lo que es De la figura esta Así que bueno Esta tuve la suerte Que me vino Casi completo Los otros Los tengo que Que meter Con la armadura Bueno Acá tenemos Están muy chulas Esas figuras Dice Juanjo Retro Ticket Dice Cuando empiezas Con las tortugas Ninja No hay fin No Olvidate Bueno Acá tenemos El famoso Tortumovil Acá Este fue La gloria máxima Cuéntanos la historia Que yo la viví Yo la viví Aquella historia La tuviste en tus manos La alcanzaste A apreciar Si Si Cuéntanos Que pasó Con eso Con eso Bueno Pasó lo siguiente Que cuando yo llego A la feria De De allá de Córdoba Me encuentro con que Estaba Juan y Raúl Me llego Cuando voy a exponer Todo lo que tenía Ahí en la De mi colección Llega Llega Raúl Y me dice Yanni Mirá Vos sabés que allá En el posto Por allá Hay un Hay un tortumovil Que te puede llegar A interesar Y bueno Hola ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Le digo No me saludo El tipo fue directamente A tirarme el chisme De que había un tortumovil Por allá Digo bueno Vamos a verlo Le digo Bueno después sigo mostrando Te cuento la historia Sí, sí, sí Lo seguimos viendo Le digo Bueno Le digo Voy a ver A ver A ver que se cuece Por ahí ¿Viste? Bueno Cuando llego Al puesto De la mujer Una divina Total La mujer Excelente Empiezo Llego al puesto Empiezo a mirar ¿Viste? Y viste ¿Dónde carajo está El coso de las tortugas ninja Que me dijo Yo no veo nada por acá Y agarro Y le pregunto A la mujer Disculpe Le digo Me han dicho Que usted tenía La furgoneta De las tortugas ninja Sí, nene Me dice Fíjate que está ahí Abajo de la mesa Levantá La sábana Que está ahí Que está ahí Bueno Levanto Cuando veo Estaba a la caja Digo No Esto no puede ser Es un sueño Dije Encima yo en mi infancia No la tuve nunca No la vi Pero ni pasar Siquiera a la furgoneta ¿Viste? Yo tampoco No la vi ni pasar Y cuando abro Digo Esto está pesadito No estaba así A la caja ¿Viste? Y cuando abro O sea La saco Una iluminación Me estaba iluminando Dios En ese intento La gloria máxima Digo No puede ser Digo Bueno Saco la caja Tortugó La tortugó Estaba ahí Perfecto Digo Esto está nuevo Digo Está impecable Digo Bueno Ya le voy a preguntar A la mujer ¿Cuánto vale? ¿Viste? Ya venía El tema del precio Bueno Digo Disculpe Señor Me gusta Acá La furgoneta De las tortugas Pero ¿Cuánto pide usted por esto? Me dice 12 Digo Perdón ¿Qué? Digo 12 12 Sí Sí 12 No 2 No 2 2 2 No 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 O sea Faltaba más Que me la regale 12 Euró Me dice Y usted Me está hablando En serio Sí 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 12 Sí No No Me la llevo Agarro La meto de vuelta En la caja Y bueno Después le vengo A pagar Le digo Porque agarré Me la llevé No tenía la plata Y después Y después me puse a grabar Un poco Me la llevo Paso por toda la feria Con la caja La cosa de la tortuga ninja Y todos me miraban Como diciendo Y este hijo de puta Estás con el coso Y bueno Llego ahí Al puesto mío La abrimos así La empezamos a mirar Con Raúl Y me dice Che Bueno Che no Ustedes no me dicen Che Pero bueno Por ahí intenta hablar Como argentino Pero no le sale Me dice Eh Gianni Me dice Está Está espectacular Estas furgonetas Está nueva Loco Y la empezamos a mirar Todo Y me dice Encima dice Esta es la americana La de Estados Unidos Sí Yo ya no entendí Una goma Estados Unidos España Que se yo Me dice Esta es la más difícil Y bueno Nos empezamos a fijar Y le faltaba La antenita de arriba Y me dice Che vos sabés Que le falta La antena de arriba Y yo Ya está No pasa nada Ya porque le falte La parte de arriba Yo ya Me había sacado La lotería Con esa furgoneta Por más que le falte eso Viste Bueno Después llegaste Vos la empezaste A mirar Flipaste En un trillón De colores Estuvimos ahí Y Bueno Yo estuve ese día Claro Claro Y ese día No me lo creía Y que sí Que sí Que se la ha llevado El argentino Cabrón Por 12 pavos Me decía Bonito Y estuvimos allí Viéndola Y de hecho Nos hicimos una foto Con ella Luis Pérez Claro Que la usé Como miniatura De que el vídeo Enséñanos Pégale un pasecito Ahí a la furgo Pégale un pasecito Ahí Te enseñanos La más cerquita Que estás tú Ahora solito Un par de cositos Acá Bueno No te hubieran molestado Con que la hubieras enfocado En primer plano Era suficiente No pasa nada Es que es muy chula tío Es terrible Claro Lo que le faltaba Lo que le faltaba Era la parte esta de acá arriba Sí Entonces claro Yo cuando Está todo Va todo Se abre una puerta Bueno Ya la viste vos Estoy abriendo el techo Se cayó Bueno Cuidadín Cuidadín Sí Bueno Llego a mi casa Me la llevo todo Hice un par de compras más Y Cuando llego a mi casa Me mando un mensaje Raúl Me dice Yanni ¿Estás sentado? Sí Le digo ¿Qué pasa? Bueno Sentate Si no estás sentado Porque Te va a caer de culo ¿Por qué? Porque la mujer Dice que Encontró Entre los juguetes Y no sé lo que tenía Encontró La parte de arriba Digo No Me estás jodiendo Le digo Sí 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 Está Está Uy Digo Bueno Guardámela Llego Que cuando vaya allá La completamos ¿Viste? Sí Sí No te preocupes Me dice Bueno La mujer re bien Re atenta Una maestra Una genia Una señora Era una palabra Sí Sí Una señora Y porque preguntó El muchacho argentino Dice que Compró la fogoneta Dice que Se la había llevado Sin la cosa Encontramos eso Estaba Al final Y bueno Cuando se hace La feria siguiente De Córdoba Yo me llevo La furgoneta De vuelta Lo veo A Raúl Y es más En el video Ese de Córdoba Nosotros hacemos La parodia Esa ¿Viste? Digo Bueno Acá nosotros Les presento La furgoneta Y empezamos A hablar con él Cuando Me explicaba Lo del tema De Cómo había sido Lo de la furgoneta ¿Viste? Entonces claro Bueno Digo Ya está Ahora sí Vamos a armarla En vivo Y en directo A la furgoneta De las tortugas ninja Así que bueno Le digo Raúl Tenés el honor De poner la pieza Que falta Y agarra Y saca una banana Un plátano Y la fuera así Estaba todo preparado Digo No Vete el plátano Donde más te quepa Yo quiero el coso De acá arriba Lo ponemos Se reía Y Entonces La pusimos Y claro Ya armamos La furgoneta Como tiene que ser ¿Viste? Claro En estado completo Nos dice Dice el amigo Luis Pérez Dice Ese día También se llevó La tortuga Que le regalé De mi infancia ¿Era de tu infancia? No me digas La tengo acá Parate ¿Dónde está? Acá la tengo Mirá Sí Me regaló Me dice Shani Toma Me dice Esto es para vos Pero yo pensé Que él la había comprado Ahí Y me la regaló Pero mira vos Esta es la que me regaló Luis Sí Sí Además En el vídeo Que he hecho yo Al principio Del directo He cortado Ese fragmento Pero más adelante Sales enseñando Esa tortuga Sí Claro Sí Dice Miguel Ángel De Vicky Channel Dice Me encantan las historias Que hay detrás De las piezas Que conseguimos Claro Eso es lo bonito Y precisamente Como yo Viví ese día De primera mano Todo lo que pasó De toda la historia Y el pelotazo Que pegaste Pues digo Esto lo tenemos Que Lo tenemos que contar En el directo Que dicho sea de paso Les mandamos Un fuerte fuerte abrazo A Juan y a Raúl De Rollo Nostalgia Dos Super amigos La verdad Son unos chicos excepcionales Encantado Hablo Lo que han hecho contigo También lo han hecho conmigo Es decir Son vendedores Que ellos van A vender Pero Si ellos te conocen Y saben Que en otro sitio Puedes conseguir algo Que te gusta de verdad Bernie Vete al puesto de Paco Que ha traído cosas De G.I. Joe Antiguo Que seguro Que te van a gustar Otra cosa Es que los tengas O no Ve al puesto de Paco Ve Efectivamente Vi Cogí todo el lote De G.I. Joe Empecé a separar Vi Me lo llevé Todo No Son unos maestros Unos cracks La verdad Yo le tengo mucho aprecio A ellos La verdad Me hice muy amigo De ellos El otro día Estuvimos ahí Pedimos una hamburguesa Del Burger King Por un euro Son unas suelas Hamburguesas Son un asco Pero bueno Estuvimos ahí Comiéndolas Pero bueno Acá Mirá La tortuga Esta Que me regaló Luis Mi amigo Luis Pérez Que encima Me regaló Mi tortuga Ninja Favorita Porque Leonardo Es mi tortuga Ninja Favorita De hecho Le puse A mi hijo Leonardo Por la tortuga Ninja Así que bueno Acá lo tengo Pues te cuento Esas cuatro tortugas Ninja Las variantes De las armas Confundidas Porque si os dais cuenta Ahí Leonardo Lleva unos Nunchakus Pues esas cuatro tortugas Ninja Me las regaló Hace muy poquito Tiempo Valentín Del canal Juguetes Of Topping Que las encontró En el mercadillo De masadas En varios domingos Constitutivos Y entre otras cosas Y entre otras cosas Que todavía No he enseñado En el canal Me regaló Un paquetito De cosas Bastante Bastante Chulo Y lo quiero enseñar Porque esas cositas Mola Mola Tío Claro Dice aquí Bernita Buscad Rollo Nostalgia En Instagram Totalmente Tienen una tiendecita Física Aquí en Córdoba Que hice un vídeo Al principio Al principio Del canal Y concretamente En esta ocasión De Master Del Universo Llevaban poquitas cosas Pero concretamente La pieza Que más me gustó Fue un Dragon Walker Espectacular El Dragon Walker Funcionaba Hacia su mecanismo De puente Oro Tenía todas Las pegatinas Originales Y el cinturón Vamos De hecho Que Sí, sí, sí Completo Y funcionando Además me comentó Raúl Berni No sé A cuánto vender Lo digo Con las pegatinas Y el cinturón Pide un poquito más Tío Pide un poquito más Que seguro Que te lo compran Así que Buscar Arroyo Nostalgia En Instagram Grandes coleccionistas Grandes amigos Grandes cositas En su tienda En Córdoba Dice Nuestro amigo Luis Pérez Sí, sí Es preciosa Hombre Tenemos aquí Esas figuras sonrillas Toy Hunter Spine Buenas tardes Chavales Buenas tardes Tío Grande Y estábamos Estábamos viendo La colección De nuestro amigo Pablo Enseñanos Lo que te dé la gana Venga Tira Y luego hablamos Luego hablamos De Origins Que está aquí Luis Pérez Preguntando Dale, listo Bueno Seguimos Seguimos Por acá Por acá Tenemos esta Colección De De Classics La verdad Me gusta mucho Todo esto Ahí lo tenemos A He-Man Tenemos Skeletor Estos dos Los conseguí Por un precio Inigualable También Hice el video También De eso Eso fue Los conseguí Gracias al grupo De Whatsapp De ¿Cómo se llama? De la Cueva del Terror Es de la Cueva del Terror Sí Que estamos los dos Bueno Ahí tenemos Un poquito De todo Me gusta Estos son Los de la serie De Filmation ¿Viste? Bueno Esto está muy chulo Sí Esto está espectacular Muy Pero muy fiel A lo que es la serie Espectacular Sí Es muy bonito Y bueno Acá tenemos A los amigos Origins Acá La colección Acá Ratman Que no me salió el nombre Este gordito petizo acá Que después Bueno Se Pega el salto Tenemos A A Cobra Acá Un poquito de todo Ahí lo tenemos Ahí lo dejé detrás De todo Al Al Skeletor Ese Battle Armor Porque me está haciendo La vida imposible Ese tipo ¿Vos sabés? Sí No se queda de pie Se Se le dolan ¿Cómo se llama? Las Y Origins Al final Lamentablemente El tiempo Me va a dar la razón Porque Origins Tienen los tobillos Como prosineski ¿Verdad ¿Verdad de Robert Prosineski? Sí Pues Tienen los tobillos Igual Nos aclara aquí Retro Ticket Dice Son Rollo Nostalgia Oficial Que creo que hay otro Rollo Nostalgia Que no son ellos Bueno Pueden el apunte Lo dejamos ahí Y nos preguntaba Aquí antes Luis Pérez Buen amigo De ambos Dice que Gianni ¿Cómo ves El mercado De Master Origins? Que a partir de La Way 10 No se puede comprar En cualquier lado Que no compro Podemos comprar nada Mi amigo Mi amigo Luis Venía muy bien Con la colección De Origins Es más Venía 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 Decidido A ser un Coleccionista Completo De Origins Pero claro Después Nos la hicieron Una Nos la metieron Doblada Porque Claro Vos venís Metiendo La La colección Origins Bien Todo perfecto De los Vintage Pero claro Después te encontrás Que te sacan Este He-Man Por decirte Esto El El de 200X ¿Por qué me lo sacás? A mí me encanta Este He-Man Está espectacular Para mí Es el mejor He-Man Que han sacado Porque encima Fijate Tiene hasta La cara Del He-Man Vintage Sí Está espectacular Con el pelo Adaptado Sí Sí Pero claro Sácamelo después No me lo saqué Con el medio Del puño boleador Claro Con eso Que esto de 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 los Vintage Entonces ahí empezaron A hacer una mezcla Después empezaron A sacar repintado Y claro Vos ya Ahí te perdés Te perdés Porque si Están jugando Con nosotros Con nuestra nostalgia Digamos No sé si me explico ¿Eh? Porque Sí, te explicas perfectamente Además Ahí hay un refrán Muy español Que dice Que el que mucho abarca Poco aprieta Exacto Exacto Entonces ¿Qué pasa? Te sacan una cosa Te sacan la otra Y así no la va a terminar De completa Nunca Yo te digo La verdad No me considero Un tipo Un coleccionista Completista No soy Ni quiero ser Tampoco Porque es un problema Colecciono lo que puedo Lo que me trae Recuerdos Y ya está ¿Me entiendes? Que si no puedo Tener toda la colección Completa Y ya está No la tengo Compraré Lo que a mí me guste ¿Me entiendes? Sí, sí Yo soy de tu misma opinión Porque a mí sí me haría Me haría mucha ilusión Poder completar Perdón La colección vintage Sí me haría mucha ilusión Un poquito a poco Hubo y una Mañana a otra Tú sabes ¿No? Pero Ya todo esto Que nos metan Tanto refrito Y tanto repintado Y tantas figuras Que no vienen a cuento Pues la verdad Que dices Mira para qué Si ese dinero Me está quitando Dinero y espacio De las que verdaderamente Me gustan Después de un día Para el otro Te sacan el cuarteto Este De los morenos No sé cuántos son Yo no los conocía Eso te soy sincero No sé ni quién eran Después me empiezo A enterar Más o menos De la historia Empiezan a sacar Eso Pero ¿Qué tiene que ver Con Master of the Universe? Tiene nada que ver Y bueno Sacan eso Eso No 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 me interesa De esa figura La verdad Porque no No lo considero De Master of the Universe Así que Las dejo pasar Olímpicamente Pero bueno Hay gente que Lo respeto ¿Me explico? Sí Claro Al fin y al cabo Pablo Cada uno puede coleccionar Lo que le dé la gana Seguro Lo que quiera Lo que quiera Quieres coleccionar tapita Coleccionar tapita Quieres coleccionar moneda Coleccionar moneda Quieres sacar la figura De tu blister Sacarla La quieres dejar metida Dejar la metida Ya está Que haga Cualquier Hace lo que vos quieras ¿Entendés? Está está Correcto Acá no hay un manual Para el coleccionismo Como se dice Correcto Sí señor Bueno Acá tenemos un poquito también Acá tenemos al señor Heeman Que la verdad Este es el mejor Heeman Que yo tengo De mi colección Porque está súper completo Y en muy buenas condiciones Me vino bien completito Ese lo conseguí por 50 euros Y está intacto el Heeman ese Sí Ese está perfecto Está pero perfecto Está No tiene un solo detalle Bueno ahí lo tenemos Al compañero Esqueletor Bueno un poquito acá Distribuida la colección Tenemos acá Nos encontramos acá Con el príncipe Adam Con su hijo Bueno hoy saqué una fotito La subí ahí Con su hijo ahí Con cara de Playmobil Medio raro el asunto ahí No sé qué pasó Está guay Está guay Está bueno Si estos son de mi hijo Los Playmobil este Te gusta Adoptaron la cultura española Y bueno Tienen bastante Playmobil Y bueno acá tenemos Tenemos un poco de Las figuras acá de Conan Que la verdad que Es una Es una colección que me gusta Porque la tuve yo Yo casi llegando A mi adolescencia Tenía 12, 13 años Y seguía jugando Con los muñequitos Pero bueno Esto fue lo último Que tuve Lo de Cora Pues son muy chulas Además me acuerdo De esa serie Sí Sí Estas ya las sacaron No sé si A principios de los 90 Por ejemplo Sí Y bueno acá tenemos Acá tenemos esta colección Que no conocía yo Y la verdad que Me enamoré de esta colección Que son los monos Estos de estilo Planeta de los simios De Manix Son los botes Estas figuras Llegaron a mi vida Para quedarse Y la verdad Me encantan Me encantan Porque La verdad Me parece No sé Porque tengo una historia Con eso Que ahora te voy a contar Antes que me olvide Resulta que este El que vemos acá En pantalla Lo vi en un En un mercadillo De acá De Linares Donde Tenemos acá Viste Que le componen Un poquito de todo Y lo veo Y lo veo Vos sabés que lo veo A la figura esa Lo miro así Y dije Uy que lindo que está Pero que hice Lo volví a dejar Donde estaba Bueno Sí Lo volví a dejar Donde estaba Esto fue en Linares Acá una ciudad Que tengo A 10 kilómetros Lo volví a dejar Entonces ¿Qué pasa? Yo saco el video Donde muestro todo Dejo al monito Y empiezan a decirme Ahí en los comentarios Me dicen Gianni Vos estás loco Me dice ¿Cómo dejaste el mono ese Ahí? A la deriva ¿Viste? Y empezaron Viste Con el mono El mono de acá El mono de allá Digo No Yo sabía que me lo tendría Que haber llevado Bueno Exactá Después Volví de vuelta A la feria esa Le pregunto Al mismo tipo Donde tenía No tenía el monito Por ahí Que lo dejé el otro día No Dice No traje esta vez Figuras Me dice Traje otra cosa Ahí me va todo Bueno Pero la vida Da segunda Oportunidades Sí Resulta cuando Me fui para Barcelona Que bueno Estuve ahí En las tiendas Esas de El Encant Que son tres galerías Que son espectaculares Las tiendas Estas de juguete Vinta Es una delicia Entro hacia la tienda Y Así Estaba Él Él estaba Con toda la colección Con toda su familia Sí Y dije Ya está Que me salga Lo que me tenga que salir Me lo compro Y le digo Al muchacho Que estaba ahí Que bueno De la tienda Le digo Mira Tengo este Me interesa Me lo quiero llevar Sí Tomá Me dice Me lo rebajó Y todo Me lo dejó a buen precio Me hizo un buen precio El amigo Ahora no me acuerdo Como se llamaba El de Como se llama El de Retro Toys Bueno Ybert Ybert ¿Eh? El dueño de Retro Toys Sí Exactamente Ybert Te llamas Sí Bueno Tomá Bueno Agarré Me lo compré Es algo Re contento Con la figura Digo Bueno Acá está Lo conseguí Lo tengo Y bueno A partir de ahí Empecé a Interesarme un poquito más Con Con esta figura Viste De los monos Y cada vez que puedo Viste Veo A veces hay alguno Y bueno Acá está Vamos Vamos completando Un poquito La colección Acá tenemos a este Mirá las caras que tiene esto Son terribles Aparte están Están muy bien hechos Están mazados El rey Yo ya los bautizo Viste Este ya sería El abuelo El abuelo de De Steven Porque yo le puse nombre Se llama Steven Ahí lo tenemos al abuelo Ahí lo tenemos al papá Ahí tenemos al enemigo Y mirá la cara de eso Terrible Son muy bizarros ¿Eh? Sí Súper bizarros Pero están espectacular Y bueno Acá tenemos también Un poco de A ver Lo tenemos al Phantom De Neca Que también lo abrí En un directo Cuando decido Ya hacer un directo Cuando empiezo a abrir Todas las figuras Sí La verdad Esa figura Está espectacular ¿Sabés quién se la compré Esa? A Jesús Dime De este del museo De allá De Ozuna Sí Sí Bueno Se la compré A él Sí No sé Estaba buscando yo La figura esta Y me salta La página de él Ahí en Wallapop Y digo Eche vos sos Jesús Sí Y me dice ¿Tú quién eres? Gianni El cabrito Ah ¿Qué hacés? Me dice ¿Cómo está? Todo bien Bueno Empezamos ahí Hicimos el negocio Me la dejó a buen precio Se la compré Es más Ahí en el perfil de Wallapop Puso Para Gianni Y me la compré Y ya está Y me la llevé Y la adquirí Bueno ahí tenemos Un poquito el Batman También de NECA De Ben Affleck Star Wars Está un poco distribuida Acá la cosa Motu Vintage Dice Ninja Con chalequitos Eso me lo hizo mi mujer Ahí Sabe así los chalequitos ¿Viste? Pues sabe muy guapo Tío Queda muy guay Está lindo ¿Viste? Dice Ali Dice Esa línea de monitos Se llama Manics Apes Attack Apes Acá sí Los Manics Apes Attacks Exacto Son de los años 90 Eso Muy chulo Bueno Acá subiendo un poquito Tenemos No sé Yo creo que PVCS El Capitán Garfio Que está ahí Ahí nos tenemos A Luigi Del Bunker De Recoil Hombre Regalaron Esa figura Increíble ¿Te regaló a Recoil Tío? Sí Me regaló a Recoil Ahí está Es verdad Lo vi en su vídeo Sí señor Me regaló a Recoil Junto con un reboto Me dice Shani Mirá Yo sé que vos tenés Al roboto Pero Vos sabés que la pegaste Porque el roboto Que yo tengo Lo tengo así Mirá como está El pobre Pero bueno La pegó Y me regaló Alguna cosa de roboto También Y bueno Acá tenemos Los motorratones De Marte Perdona ¿Puedes enfocar al roboto? Sí No Ese no El otro Parate Que no sé dónde está Pues ha pasado Por la derecha Ah Ha enfocado Aldi Siao Es el que tiene La variante De pierna Fucsia ¿Ah sí? Sí Hay de dos colores Roboto tiene Las piernas De dos colores Fucsia es una Y plateado Si no estoy equivocado En la otra Pues no lo sabía No me había fijado En ese detalle Sí, sí, sí Además queda muy guapo Ahí con el Con el Fucsia Te lo digo Porque yo Yo lo tengo Incompleto De la colección Que me regaló Mi amigo Juanma Y quiero completarlo Entre otras figuras De las que me regaló Él Para seguir aumentando La cole Muy bien Bueno y acá tenemos Un poquito de la Loca Academia de Policía Que también Acá en España No se ve mucho de eso Por lo que No, no mucho Pero bueno Formó parte de mi infancia Digamos Y bueno Lo tengo que tener Al que tenemos ahí Con la cañita de pescar Estaba en el blister Lo tuve que sacar También cuando lo saqué Tenía Tiene un olor A cucaracha Terrible ¿Cómo? Yo tengo 30 años Encerrado Vino el blister Un olor asqueroso Tenía Sí, sí, sí Y bueno Al que vemos ahí A ojo de Weber Que está ahí Se lo compré También con chalequito Viste Te puse un chalequito Madre Se lo compré A Giuseppe Ahí Al de Eternia Vintage Toy Qué grande Giuseppe Sí, un crack Un crack Y bueno Se lo compré Me gustó también Estaba en el blister Y lo abrí Y bueno Ahí tengo otra Fulgoneta De las Tortuganillas Que es en el lote Que me vino De 3 euros Con el Con el Buzz Lightyear Era más nueva Todo Pero bueno No está mal Y bueno Yendo un poquito Por acá Nos encontramos Con un poquito De Casas Fantasmas Los verdaderos Qué chulo El mono ese Está guapísimo Sí, sí, sí Estos son los verdaderos Porque salieron primero Viste Bueno Hubo una licencia Ahí que tuvieron Que cambiar los nombres Reales de Casas Fantasmas Y a Reales Casas Fantasmas A los otros Porque bueno Había un problemita Con el nombre Pero bueno Esto también Era de mi infancia Los miraba yo Y los quería tener Pero el mono ese Está espectacular Sí, es muy chulo Y bueno Acá tenemos Acá Drácula También un poquito Variado El tema De Casas Fantasmas Lo tenemos Al Iron Man ese Que es del De Altaya Planeta Agostini Que hizo un video Cuando voy a Abrirlo Se me parte el brazo Del Iron Man Nos preguntan Nos pregunta El amigo Heeman Dice Y el Westor Ese cabrito No tienen las armas De Webster De Westor Mirá Westor no lo tengo Ese que está Medio en pelota Tengo uno Que es el Español Que el Español Por si no lo sabían En Español Hay un Español Que no le gira La cintura No, por eso No lo sabía yo Ese detalle Fíjate No, no le gira La cintura Viene así No es que viene Pegado todo eso Vienen Vienen sí Acá Mira, este es Español Este es Español Webster es una figura De Master de Universo Que es un quebradero De cabeza Porque Para completar Un Webster Yo lo tengo Con este arma Pero no es la Española Esta me la regaló Manu Manu El presidente De la asociación De la Cueva del Terror Me la regaló Pero claro Vestor es una figura Que para tenerlo completo Es que tiene que comprar dos Sí Es muy difícil Sí Además Tiene un azul espectacular Tiene un azul espectacular A mí me lo contó uno Que salió mucho de Master Me dice Mirá Este es Español No le gira la cintura Veis Han sacado Dice que son de los primeros Que han salido Dice De los primeros Que venían Que no le giraba la cintura Así que Yo pensé que esto viene Bueno Me dice No, es así la figura Y bueno Lo tengo así también Incompleto Me viene con el chaleco Todo Pero no Le falta Lilith Esa es historia Es muy difícil de conseguir Imposible Pero claro Hay ciertos personajes De Master de Universo Que para tenerlo completo Tienes que comprarte dos Y el otro O te lo queda O lo vende baratito Ya está Exacto Si Yo alguna vez He hecho eso Siempre hay algún amigo Que se lo vende A precio baratito Más barato que robado Y Y ya está Tío Y todos ganamos Algo Dice Los Monsters De Cazafantasmas Están geniales Me falta La momia Y el zombi Dice el amigo Si, eso es tan buenísimo Están buenísimo Mira Yo de los Cazafantasmas De los De los De los De los De esa colección No los tengo Los tendría que conseguir Porque también formaron parte De mi infancia Pero no Ahí están ahí Que los compro O no los compro Así que no sé Ya veré Porque me gusta conseguirlo En buenas condiciones Entre lo que cabe Pero como sé que Salió la reedición De los Cazafantasmas Que vienen en su blister Son igual A lo mejor me compro los nuevos Y están espectacular También Nos dice Rafa Garrido Dice Excelente info Lo del Westor De cintura fija Estas son Estas pequeñas cosas Que nos hacen La vida Un poco más agradable Claro Otra cosita nueva Que hemos aprendido De nuestro querido Máster del universo Todo el día Todo el día Se hace algo nuevo Exactamente ¿Y qué planes Tienes para el canal Tío? ¿Qué planes tengo? Bueno A raíz de que Viene algo decepcionado De estas ferias No con las ferias Del coleccionismo Sino en realidad Con la gente Porque no asiste No va No llenan Los locales Los comentarios Que me han llegado Me decían que Lo que va a mandar O lo que está mandando Hoy en día Son Los videojuegos Y los videojuegos Es Los videojuegos Retro Es otra pasión Que yo tengo ¿Viste? Entonces No sé ¿Qué sé yo? Ir incrementando Algo de videojuegos No sé cómo Caerá o sentará Al canal La verdad Porque Mi canal Se llama Figuras de colección Y en el cabrito ¿Viste? Entonces Te va a saltar Con un videojuego No tiene nada que ver Pero bueno Me da igual Ya está No sé ¿Qué sé yo? Pero no Ir variando Un poco Hablar de otras cosas Porque Hay que ir Innovándose ¿Me entendés? Si vos estás Siempre en lo mismo Es como que Te va quedando ¿Viste? Y a mí lo que me gusta Ir experimentando Como También hago Mis cortos cabritos Que no sé si lo habrá visto Son historias Que yo me mando Tengo la cabeza Re flipada Y es Es como Decimos Es como que Jugamos con nuestra imaginación Entonces Yo me voy armando Mis películas Vos sabés que Esos videos Cuestan mucho más Que Que ponerte la cámara Y empezar a salir a grabar Muchísimo más Eso cuesta muchísimo más Nos preguntan ¿Qué? Ahora sí Tú crees dos o tres minutos El video Pero eso te cuesta un montón Es un huevo Cuesta un montón Hacer un stop motion Algo así Eso cuesta un huevo Y tenés que imaginar La historia Yo ya tengo Historia con los Con los cortos cabritos Yo hice como Tres o cuatro De esos cortos Que van siguiendo La trama ¿Me entendés? Y entonces Bueno Ahora tengo que sacar El último Que ahora estoy un poco vago Y tengo que sacar Para que la gente Vea cómo termina Todo esto ¿Me entendés? Me gusta hacer Ir implementando Todas esas cosas Meterle imaginación Es bonito Nos pregunta Luis Pérez Bueno Luis Pérez y He-Man Nos preguntan cositas Que para que vayamos Terminando pronto Que a lo tonto Llevamos aquí Un hora y veinte Dice Gianni Y el He-Man Que se le cae El brazo de tu infancia Esperad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿O tu moto? ¿Tú moto? Porque tengo un digo Acá Que no se Acá Este Acá lo tenemos esto pasó un día que yo estaba estaba mi hijo jugando me dice me prestaron los he-man lo dejó ahí en el suelo pasó mi mujer no lo vio no lo vio lo pasó por arriba le partió el brazo y se le quedó enganchado digamos se le quedó enganchado el pedazo acá pero eso se puede sacar si, se lo saqué todo se lo acomodé acá, se lo limé el pedazo que estaba se lo pegué de vuelta acá y bueno, más o menos se quedó no te digo que se quedó pero bueno al limarlo fue cuando ya se le cae claro, no se le cae si lo dejás, sí se queda bien el tema es cuando vos lo movés pero claro, como yo no lo muevo mucho esto no, digamos como que va y bueno, acá lo tenemos al amigo el Simbra el manco el manco de pantu y se ve ni el Dragonwalker lo tienes tú el que va a pila no, yo no lo tengo es un vehículo que me gusta mucho pero todavía no lo tengo sí tengo vehículos los que no he sacado en el canal porque el Battle Run que me le regaló Papito Luis lo saqué en el canal y tengo lo diré el Dinosaurus el Bionatops lo tengo con el arma y sin cuernos y luego tengo también Speedo la araña la araña la araña Speedo que la tengo aquí también tampoco ni he hecho un cortito de ella ni nada pero el Dragon el Dragonwalker yo lo vi por primera vez en mi vida que funcionara en la feria de coleccionismo de bailén cuando llego al puesto del amigo José me dice mira mira lo que tengo acá me dice el Dragonwalker lo agarró lo puso en el suelo y empezó a caminar digo no mirá que bueno que está no lo había visto nunca así en vivo y en directo lo tengo yo todo pero no le va el sistema ese que se mueve la verdad que por ser como lo hicieron en la época estaba muy bien hecho todo eso los sistemas que han metido una ingeniería brutal tío sí 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 y yo flipé cuando vi eso y después me dijo que lo vendió no sé si lo vendió por unos 60 euros por ahí tampoco no es tan caro sí pues fíjate oye nos pregunta aquí Juanmi dice Berni cambiando de paso doble vamos a cambiar el tercio a ver cuando hace un vídeo con las novedades que restan del año de Playmobil para 2023 ¿por qué? dice Juanmi o aquí lo tenga porque todos son imágenes y claro él no puede ver él no puede vale Juanmi yo voy a hacer lo que pasa es que todavía no he podido recordarás que el año pasado hice un directo de las mejores novedades de Playmobil del 2022 que gustó muchísimo porque estuvimos viendo imágenes de lo que yo consideraba a lo mejor quitando toda la morralla del catálogo y para el 2023 pues me gustaría hacer lo mismo y así decimos que es lo que trae que es lo que no trae intentamos hacer en directo ese estilo más descriptivo que hago yo que yo sé que te gusta a ti mucho y lo hacemos así pues se nos va el retroticket bueno ven y me despido que tengo que sacar el Perry nos vamos a despedir casi casi que todos a mí sí que me gustaría que Gianni si quiere nos enseñe un pequeño pasecito porque me gustaría presentaros a alguien muy 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 especial para terminar el directo vale a ver Gianni te dejo enseña lo que quieras venga algo que le tengas a tu especial cariño te dejo a ti solito dale listo bueno gente acá vamos a hacer un recorrido sobre mi colección acá como ya estuvimos mostrando para los que llegaron tarde bueno esto es lo que yo tengo ¿de acuerdo? un poco de máster está un poco distribuida la colección me gusta mezclarlos un poquito esto es como una como un multiverso acá de amigos viste que no va un Rambo al lado del otro sino acá tenemos está todo disperso tortugas ninja Rambo está todo mezclado tenemos acá a ver permiso ahí el gran héroe americano no sé si lo conocen también marcó infancia de hecho cuando era chiquito yo mi mamá me hizo el traje del actor de William Catt que para mí era mejor que Superman el tío ese aunque sí era muy torpe porque perdió el libro de intrusiones bueno no se le complicaba a la hora de aterrizar pero para mí era lo máximo el amigo el señor Hitler bueno y bueno ahí tenemos un poco de cómics vintage de los másteres de Universe tenemos la muy chulo la patente como se dice en Argentina que es la matrícula del DeLorean que también me llegó de Argentina de California out time fuera de tiempo ole y bueno un poquito de todo acá los amigos acá de Planeta Agostini que me bueno me trataron ahí bastante mal en el asunto bueno hice el video ese vaya por Dios me pasó de todo con eso en fin bueno acá tenemos también poco distribuido el príncipe Adana tenemos los descabezados ahí los que no me gustan como se le queda la cabeza la figura los tenemos ahí tenemos el Dragon Walker ahí el He-Man este este He-Man es de de Malasia de Malasia el He-Man ese variante Malasia si si es Malasia bueno el He-Man francés el Dragon Walker espectacular si el Dragon Walker es una delicia un vehículo espectacular tenemos la cerveza Quilmes ahí para que los muchachos se emborrachen cuando yo me ausente se toman su cervecita bueno acá un poquito de de Classic la verdad que esta línea de de Master of the Universe me encanta si puedo ir adquiriendo más lo iré adquiriendo de a poco bueno acá Classic es brutal de la mejor es de lo mejor para mí es de lo mejor pero bueno primero está lo vintage exactamente por eso lo que te decía yo antes que son la par colecciones bajo mi humilde punto de vista a mí por lo menos me quita tiempo y dinero para para completar la vintage que es la que me hace viene perfecto bueno ahí tenemos la máscara de Jason que también se la compré a los muchachos de Rollo Nostalgia cuando fui a la tienda vi la máscara esa y le dije me la llevo y bueno me la compré está buenísima la usamos para Halloween de vez en cuando un poquito de Origins ahí acá lo tenemos a la Antieternia que muchos dicen sí es un repintado pero bueno a mí me encanta esta figura no sé tiene algo en especial que no sé que me vuelve loco pero bueno para gusto está fantástico tío sí sí y bueno como íbamos mostrando acá tenemos la lucha libre tenemos Conan las figuras de Conan mirá este sobrecito que ven acá que está abierto sí lo compré por 2 euros estaba 2 euros ahí en la Galaxusaurio ¿qué hice? me lo compré y lo abrí lo tuve que abrir y bueno acá tenemos figuritas de la época Galaxusaurio es que tiene muchísimos sobras de cromo sí está lleno de eso está buenísimo tiene de todo la verdad en el tema de cromo todo eso está espectacular muy bueno y bueno acá bajando un poquito nos encontramos con Mosquito este Mosquito que tenemos acá que es un Mosquito falso este este me lo colaron o bueno me lo colé yo solo ¿por qué? antes de saber yo de que este Mosquito no venía no son las piernas originales digamos son a ver son de otro de otro personaje la verdad tío y bueno después me di cuenta con el tiempo pero bueno que va ya está cabrón estaban ahí están acá con el He-Man Battle of the Armor subido arriba del Jeep de Rambo no sé si se alcanza a ver bueno el de Lorian este el de la 2 con el con el hielo tenemos al Batman de Adam West el zorro Batman de Michael Keaton ahí lo tenemos a Bam Bam este lo regalaban lo regalaban acá en España en los maravillosos años 90 cuando iba a cargar el combustible te lo te lo dan este me lo regalaron lo regaló José seguro sí está buenísimo me lo regaló José ahí en el puesto de él me regaló un par de cositas el amigo y bueno acá tenemos a los monitos que es una línea que a ver si se alcanza a ver ahí una línea que me está fascinando mucho si sigo encontrando figuras de esas seguiré comprando por supuesto tenemos el divino este mirá lo que es esta figura ¿la alcanza a ver? sí está espectacular del Esqueleto del War es una es una línea que también la descubrí no hace mucho y la verdad me parece bastante interesante sí está chula tío y bueno acá tenemos las botles como las mostramos recién las tortugas muchas de esas que también estas las conseguí en figura un poquito de todo de buenas colecciones de las que nos gustan un poco variado de nuestra infancia y bueno acá tenemos el escéptico es brutal sí eso es lo que se le enciende la bueno ahora no tiene las pilas pero luego le pone las pilas atrás y se enciende la lampalita digamos la lindarnita el diseño de patrulla X me gusta mucho 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 eso venían con unos platos algo así y los polos reflejaban la pared y salían las imágenes y algo así era de las pilas sí es un proyector exactamente ahí lo tenemos a Robin de Superpower tenemos a Rambo en el Skywolf que la verdad este avión no lo tuve en mi infancia ahora sí lo tengo y estoy muy orgulloso de tenerlo que está buenísimo el avión ese y bueno acá con colección de Rambo lo tenemos lo tenemos estos muchachos acá de Marvel un poquito mezclado ahí con los Terminator el otro ship de Rambo tiene muchas colecciones pero tienes piezas muy chulas tío muy bien conseguidas muy bien acomodadas dentro del espacio que tenemos ahí lo tenemos a Rambo que lo pasó por encima al Temil pero bueno no pasa nada como el Temil es indestructible o casi indestructible se la aguanta es una colección muy personal que es lo bonito que cada uno le plasme a su colección su personalidad la verdad que cada colección tiene su personalidad como se dice que genial lo que estés en ver acá es lo que soy yo para bien o para mal pero bueno claro que sí estoy diciendo Jordi dice muy chulas las de Rambo sí hay muy buenas colecciones aquí y bueno yo antes de terminar y darle las gracias a Pablo que la verdad que nos está haciendo un tour room completo que esto yo luego te lo pisotearé para hacer mis vídeos de tu colección lo sabes ¿no? cuando yo hago los fragmentos los fragmentos cortitos ahí tenemos al al Dracon Skeletor español ese es el español ese es el Dracon el Dracon el hey Bernie que si Dragon Blaster si mañana vos me querés si Shani o Pablo como me quieras llamar podés hacer un vídeo de tu colección presentándolas no tengo ningún tipo de problema lo sé lo sé lo sé lo grabo y te lo presento como lo hice con mucho lo puedo hacer con vos tranquilamente si si como quiera porque tu sabes que yo hago vídeos cortitos fragmentos de mis directos de lo más interesante y lo hago y la verdad que es genial y antes de terminar antes de terminar pues si os quiero presentar aquí a una persona muy 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 especial de la casa que es nuestro amigo Rayito divina es nuestro amigo Rayito ¿quiere chupar un poquito de cámara Rayito antes de despedirnos? que está siendo famoso de Pablo Rayito es una ninfa de un año lleva con nosotros un añito lo hemos criado a papilla desde que era un pollito y es un animal muy noble muy dócil así que si si queréis algún tipo de mascota en la que no tengáis esa obligación cansina de sacarle todos los días a la calle pues una ninfa o para un niño por ejemplo para vuestro hijo una ninfa es una mascota ideal es un animal dócil noble si lo crías como papillero pues fijaros está aquí con mi hija conmigo hermoso y además rayito casi seguro al 99% que es un macho porque los machos cantan y hablan lo que pasa es que está ahora mismo un poco intimidado con la cámara que si rayito a que si rayito sabe hablar y cantar lo que pasa que no sé si se arrancará son cositas de cariño dale que va hasta el piquito te da si es muy bueno rayito es muy bueno leí la mutación que tiene no recuerdo si es lutino no lo recuerdo bien la mutación de color complicado de encontrarlo en este color negro o grío oscuro y blanco pero bueno aquí está el amigo rayito vamos a poner aquí al amigo pablo oye nos va a cantar o que rayito vas a hablar un poquito se está rascando el sobaquete se está rascando el sobaquete venga te vas a arrancar o que me vas a dejar por embustero aquí delante de todo el mundo rayito buenos días en fin ahora que me acabo de me acabo de eliminar a mí mismo sin querer perdón te suprimiste bueno pues la verdad que rayito que pasa tío que estás aquí rascándote rascándote está un poco nervioso viste las cámaras lo ponen está aquí con su rasquiña dale que te pego escógelo victoria está aquí tapito también con nosotros la verdad que se canta rayito rayito canta lo digo para todos canta la canción de master del universo sabe cantarla perfectamente muy bien sí 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 está un poco cortadillo estaría chulo que eso vamos a sacar un par de vídeos cortitos de aquí pero si tú quieres grabar tu colección así en plan más tranqui para lo que tú quieras pues fantástico tío muchísimo mejor yo no tengo ningún tipo de problema amigo claro hombre si quieres te lo presento todo explico ahí más o menos como expliqué hoy como he hecho con otros canales también que lo he presentado y bueno hacemos historia déjalo tranquilo que no está acostumbrado señor esponja los playmóviles los tienen todos mis hijos yo acá no pintan nada acá de playmóvil tengo pero dos cajas si quieres te puedo mostrar pero no no los tengo expuestos acá en la colección tampoco no soy playmóvilero ¿te gustan a ti los playmóviles o qué Pablo? no 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 me llaman la atención vos sabes como no no lo estuve en mi infancia no no sé como yo digo lo mío fue Rambo Kiman que se yo los balcones galácticos otras cosas viste los playmóviles no los llegué a claro si no los tuviste no los rozaste el miedo escénico dice Miguel Ángel ahí sí ¿eh? cariño más bueno es es buena gente el año el año pasado no cariño no no porque se lía parda como traigas a Pikachu si es que el año pasado para la comunión de victoria le regalé yo quería una pareja pero no había pareja de papilleros pequeñitos para que se empadraran con nosotros entonces trajimos a a rayito y una gapornis que es hembra lo sabemos por la mala leche que tiene que se llama arcoiris ha pasado un año y hemos conseguido buscar un macho agapornis y una hembra ninfa y están ahora mismo adaptándose porque han llegado a casa hace un par de semanas pero la verdad que muy bien han caído de pie los dos espectacular espectacular en fin ahí dice Gima mi logro dice por el poder de Grayskull y también le da like dale like dale like dale like comparte y te suscribas con toda la peña aquí rayito dice rayito quedaría bien junto a Zora y Screech si quedaría divino ahora quedaría una colección divina claro claro que si dice Juanmi gracias a venir por el próximo vídeo Juanmi que yo digo que yo cuando digo que lo hago lo hago pero que si lo hago tres meses después que no te asustes que es que las circunstancias mandan a mí ahora si os fijáis si os fijáis en el canal subir ahora vídeos largos me cuesta la vida porque está mucho hago más vídeos cortitos por fin por las circunstancias familiares de trabajo estamos fuera a que si rayito tú me dices dile algo dile cabrito cabrito tian y cabrito como diga cabrito o sea ya cerramos nos vamos y nos vamos nos vamos a si 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 pues mira aquí nos dice jove del vas que él tiene un agaporni hembra a que tiene mala leche pican me cago la leche pues bueno grande grande donde los haya pablo de figuras de colección gian y el cabrito una hemorragia de placer tenerte aquí amigo como siempre muchas gracias no hombre a ti puñeta por haberte apuntado además el tío lo digo aquí públicamente tío ni a parpadear venga va cuando tú quieras venir venga tírale dale tengo problemas yo son en guión me tiro a la tisina me tiro para adelante siempre estaba diciendo que Luis me hicieron varios comentarios sobre el tema de la gorra la gorra no tengo que mandar a hacer y hacer un sorteito en el canal esta gorra me llegó de la argentina por el club de fan que tengo yo en argentina que son mi suegra y mis puñadas y me mandaron me mandaron la gorra y la remera que usted bueno o la camiseta como se dice acá en España de mi imagen o sea que viene de argentina eso no lo hice yo pero bueno tengo que hacerlo lo tengo que hacer y bueno y sacar algún sorteito y bueno y rifarla o como hicieron los chicos de Sintonia en el cine cuando te reparten las camisetas viste estuvimos ahí en figuramas bueno cosas así yo tengo que hacer cositas de esas ya eh victoria tranquilidad tengo ahí unas cosillas pendientes pero la verdad que me gustaría mucho me gustaría mucho hacer algo de de merchan a ver déjame rayito ya está y pues eso porque es bonito tío es bonito hacer merchandising para la peña que te compren cositas ayudas al canal pero en vez de hombre vamos a ver los super chas mola tío cuando cuando vinieron aquí rompemos el blister partieron la pana los señores del blister de aquí y me saqué en un directo 14 o 15 pavos aquí en super chat sí 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 todos señores del blister fans de rompemos el blister y esa cultura aquí en España no se da pero oye sacarte un dinerillo que te ayude económicamente para el canal mola pero también si haces esos gorritas tus camisetas tu historia pues oye las comparte las vende a los suscriptores te la compran porque se llevan algo chulo del canal una taza de cerámica cositas así mola mucho tío a mí estas cosas me gustan mucho la verdad está bien me parece perfecto claro que sí pues bueno chavales muchísimas gracias por haber compartido el domingo muchas gracias por la invitación hermano muchas gracias la verdad agradece de corazón que me tengas en cuenta claro que sí coño ya nos estaremos viendo en vivo y en directo pero personalmente claro que sí y nos daremos otro besito calenturiento claro hombre esperemos no ir más allá del asunto pero bueno que quede ahí el asunto señora que me está tirando los tejos en directo este hombre chavales muchísimas gracias por todo tener buen fin de semana lo que queda descansar un poquito que mañana es lunes besito y fuerte abrazo a Gianni el cabrito y como siempre digo desearos que paséis una feliz semana para todos vamos 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 Gracias.